¿Qué tal mis amigos de Tecladistas Crack? Tenemos un invitadaso de lujo, tenemos a Ernesto Pablos, tecladista y fundador de nada menos y nada más que el Grupo Indio. ¿Cómo estás Ernesto? Muy bien, muy bien. Acá en Hermosillo Sonora. Hermosillo Sonora. Aguantando la pandemia y todo. Aguantando la pandemia y todo. Oye, quiero que nos platiques de todo, de tus inicios, del Grupo Indio, de tu faceta como dibujante. Quiero que nos platiques de todo. ¿Estás puesto para platicarle de todo a tu gente? Claro que sí, con mucho gusto. Es todo, Ernesto. A ver, vamos a ver dónde comenzó Ernesto y a qué edad comenzó con los teclados. Pues conversé aquí en Hermosillo Sonora. Ok. Como en el año 1965. Oye, estabas bien chavos, entonces. Estaba bien chavos, tenía como dieciocho años. Ok. Y empecé con un grupo que nos, éramos los Rangers. Ok. Y casualmente en este grupo estaba el cantante que estaba con el grupo Indio ahorita y estaba también el, este, el bajista, el Maro Pérez, también estaba ahí en este grupo. Después ese grupo se convirtió en Los Pulpos. Los Pulpos. Y ya en México se grabó en, en discos Capitol. Y se grabaron tres LPs nada más, cuando se usaban los LPs. Y yo, yo me tocó grabar uno ahí, pero éramos todavía el cantante, el bajista y yo. Y, y, y ahí funcionó mucho una canción Lo que te queda. Que estuvo en los primeros lugares, que fue, fue la que metimos de relleno nada más para que saliera el disco. Faltaba una. Porque en esos tiempos no te dejaban, no te dejaban que grabara lo que tú quisieras. El productor te daba, tú vas a grabar esta y esta y esta y así. Y quería grabar tú una. Y decía, no, 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 van a grabar esta. Pues ahí estamos insistiéndole, grabaremos esta y esta. Y dice, no, 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 vamos a grabar otra. Total que al último faltaba una canción para el disco y, y, y dice, el director artístico, a ver cuál es la canción, pues, a ver cuál es la canción que quieren grabar. Tóquenla. La tocamos. Está buena, dice. Ok, la grabamos. No, ya, ya quedó grabada. A la primer toma nomás, sí. No, ¿cómo que ya quedó? Pues no la estamos tocando. No, ya quedó así para, para que salga el disco ya de F de relleno. Y fue la que pegó. Ese fue el trancazo, entonces. Ese fue el trancazo porque, es más, el grupo ya no existía cuando pegó la canción. Allá, por allá, en San Luis, un locutor la puso en la radio y empezó a aprender, 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 y el grupo ya no existía. Nos habíamos abaratado. Yo ya estaba aquí en el Hermosillo y el cantante también nos habíamos regresado. Y después, a raíz de eso, que pegó hasta, llegó hasta el DF, pues mandaron, nos mandaron a hablar otra vez de la compañía Capito, que nos volvamos a juntar, que porque la canción estaba muy duro. Fíjate nada más. Y ya, pues, yo no me regresé, ya me quedé aquí en el Hermosillo y se fue el cantante. ¿Ahí qué géneros tocaban? Balada también. Baladita. Balada. Éramos un poco rockeros también en ese tiempo. Como estuvimos en Tijuana, pues, éramos, éramos un poco rockeros. Y de ahí yo ya me fui, me regresé allá para México, pero no, ya no con los pulpos, sino que me fui, y conocí a René Sotero, que es el guitarrista, y formamos el el grupo indio. O sea, estamos entonces ahorita con el fundador del grupo indio, Arresto Pablos. Así es, y René Sotero también fue fundador también. A los tres años de fundado, ya ya entró el cantante que porque se volvieron a levantar los pulpos, se vino el cantante y el bajista con nosotros. Ya creamos los mismos que nos conocimos aquí en el Hermosillo. Ok. ¿Ya eran de tu gente, ya de confianza, ya habías trabajado con ellos? Sí, años, años, desde que estábamos en la escuela empezamos con este grupo acá en el Hermosillo. Pero indio fue aparte, porque hubo un tiempo cuando oramos sin tu amor, que fue un gitazo. Entonces, salíamos de gira y todavía los indios estaban funcionando y los pulpos seguían trabajando allá en un bar. Y así duramos como tres años y después ya se vino el cantante otra vez con nosotros. Ok. Debaratamos otra vez los pulpos, se vino el cantante y el bajista y ya se armó ahí el René, el Gilde, el Ara, el Abolomaro Pérez y yo, y el Genaro Solís, que también estuvo con los pulpos, el Tilico, que para descansar, el baterista. Ya falleció. Ok. Ok. Que casi somos los mismos desde el principio. Nosotros ya estamos cumpliendo cuarenta y nueve años. Cuarenta y nueve años. Oye, pero tengo, yo tengo una duda, Ernesto, ¿cómo surge el nombre de Grupo Indio? ¿Cómo se les ocurre o cómo, cómo fue esa situación? Pues mira, en esos tiempos cuando hicimos el grupo, había puros grupos con nombres en inglés. Ok. Que, que los, 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 los Tintops y que no sé qué, hay puros nombres en inglés. Entonces quisimos escoger un, un nombre cortito y este, y que estuviera pegajoso. Entre ellos, pues dijimos un nombre Apache Indio y dijimos porque era así, tonto, ¿no? Y este, y Búfalo y lo que tú quieras. Total que a la compañía le gustó Indio. Y yo como dibujo, le agarré la Y y la, y la, y la puse con Y. Ok. Y en la O al final le puse una cartita de un Indio con, con una pluma. Y entonces le decimos, excelente, me dijo, así va a quedar ya. Y así quedó el nombre. O sea, tú también eres el creador del logotipo, entonces. Pues la Y, sí. Fíjate. Al menos. Fíjate, no, que, que buena onda. Ahorita nos platicas más delante de esa faceta de dibujante. Ahorita yo quiero. Ok. Preguntarte un montón de cosas acerca del, del grupo Indio, porque me comentas y me estuve documentando también yo de que es el mismo cuadro desde que inició, ¿cierto eso? Exactamente, casi somos los mismos. Nomás, ¿cierto? El baterista que falleció, pero anda su hijo ahora en la batería. El Tilico, batería, ¿verdad? El Tilico falleció, entonces se quedó su hijo, Homero, en la batería. Ok. Bueno, yo quiero que me cuentes y que le cuentes a toda la audiencia, ¿cuál es la fórmula para que el grupo dure tanto tiempo? ¿Cómo le hacen? Porque yo creo que nos vamos, esto ya es para un récord Guinness, tanto tiempo juntos, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que nos conocemos desde hace muchos años. Nada más en el grupo ya vamos a cumplir 50 años en el grupo Indio, más lo que teníamos antes, casi como 60. Bueno, ya sé que estoy viejo, pero ni modo. No, no, ¿cómo crees? Te ves súper chavo, te ves muy bien. Ah, pues así, así es la cosa. Y así seguimos, nada más que ahorita, pues estamos esperando las visas para ir a los Estados Unidos y esperando un poco que pase la pandemia. Que nos pongan la vacuna, ya llevo la primera, falta la segunda. Falta la segunda. Ahora, no hay que desesperarnos, vas a ver que a rato todo, todo va a volver a la normalidad, primero Dios. Oye, Ernesto, y cuéntanos, ¿qué rola vino a dar el trancaso en grupo Indio que dices tú? Esta rola ya me llevó a las grandes ciudades y subirme a los aviones y que puso al grupo Indio en alto. ¿Qué rola fue? Pues indudablemente fue la de Sin Tu Amor. Fue la primera que grabamos y la primera que funcionó a nivel internacional. No nos la creíamos nosotros, pero así pasó. Ajá. Y de ahí ya vino otra que después al siguiente año fue la de él. ¿Él? Y después ya vino el cantante que está ahorita, el de Fonso Lara, como a los tres años lo formó el grupo, y ya empezó a grabar la de por qué dijimos adiós, la telefónica era en mi mundo, en vez de decirme adiós y fueron ya puros, puros hitos. Puros exitazos porque... Puros éxitos. Exactamente. Aquí en Monterrey el grupo Indio siempre ha sido muy sonado, que por cierto ya los extrañamos. Acá en Monterrey ya tienen buen rato. Hay que ir, ya hay que ir. Hay que ir. Nomás que pase todo esto, vamos. Fíjate que sí, no, cuando vengas a Monterrey échame un fonazo y vamos a comer cabrito o la carne asada clásica de por acá. Qué chulada. Qué chulada, ¿verdad? Oye, cuéntanos también, porque me dices que el éxito fue muy rápido. ¿Tú ya estabas casado en ese tiempo? No, todavía no. ¿Todavía no? No. ¿Tu familia fue fácil adaptar a la familia con tantos viajes y tanto ajetreo o fue difícil? Pues no, pues sí se adaptaron porque pues yo me casé después ya de haber pegado con la canción Sin Sin Tu Amor. Estábamos solteros todavía, el 72. Ya después me casé y todo y ya vivimos todos en México, la capital, vivimos todo el grupo. Y de ahí pues ya crecieron los niños y todo lo que tú quieras y ya cada quien se fue a vivir a diferentes partes. Ahorita el cantante vive en Estados Unidos, allá cerca de Oakland. El guitarrista René Sotelo vive allá en el DF y el bajista también. Y pues yo aquí en Hermosillo. Y el baterista también aquí en Hermosillo. Ahí estamos. Nos tenemos que juntar cuando vamos a trabajar, a tocar. Si es para Estados Unidos la gira, nos juntamos en Los Ángeles. Y si es para la República Mexicana, pues nos juntamos en el DF, que ahora es la Ciudad de México. Así es. Entonces las circunstancias, como quien dice, separó a diferentes ciudades a todos los elementos. Así es. Aquí tienes tu casa, Hermosillo, cuando gustes. Vas a ver que sí, un día de estos te voy a visitar. Vas a ver primero. Claro, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Oye, tengo, estaba viendo en tu Facebook, en tus redes sociales, tienes fotos con toda la raza, con el Buki, con Rigo Tovar, alternaste con todos, ¿no? Con todos. Pues casi fuimos pioneros. En aquellos tiempos no estaba Rigo Tovar todavía, no estaban los Johnny, no estaban, los Buki se empezaban. Apenas. Los Buki se empezaban. Y, o sea, con todos vimos pasar a muchos grupos nosotros. Sí, sí, sí. O sea, que no me pueden platicar nada, porque ya me lo sé todas. Claro, claro, ¿no? Y vi que, o sea, que te gusta mucho el convivio con ellos, ¿no? O sea, vi una foto ahí con Rigo Tovar como que estaban cenando, una cosa así. Ah, sí, después de un baile. Estamos comiendo unos taquitos allá en Fresno, California, ahí en el salón. Tocamos al terminar, ahí unos taquitos estamos comiendo. Fíjate nada más, ¿no? No, no, que que entonces Ernesto Pablos en esto de la música no se ha quedado con ganas de de nada. Ya ya probó todas las experiencias, ¿no? Pues sí. Y también, pues, como también compongo, pues ya me han grabado canciones a algunos grupos. A ver, cuéntame, cuéntame un poquito, vamos a hacer un buen paréntesis con esto de la composición, Ernesto. O sea, primordialmente te ha grabado Indio, ¿verdad? Sí, hemos grabado canciones mías. Ok. Y no ha funcionado mucho, no ha funcionado mucho de relleno, pero sí son conocidas. Ok. ¿Puedes mencionar algunas para que la raza sepa que son de tu autoría? Pues si quieres volver. Ok. Es una. O sea, hay algunas que no funcionaron mucho, ¿eh? La que más has funcionado hacer si quieres volver. Ok. Ya me la han grabado muchos, muchos artistas aparte ya. Como siete versiones tiene. Siete versiones. Así es. Fíjate nada más. Fíjate nada más, ¿no? Qué bueno. Digo, pues todo tecladista como que se nos da un poquito eso de la composición, ¿verdad? Así es. También me grabó Valentín Elizalde, Carlos y José, Lorenzo de Monteclaro. Fíjate. Todos me han grabado. Oye, qué bárbaro. Está excelente. Fácil una que pegue, pegue duro para ya hacerme famoso. No, hombre, no, pues está súper bien. Todos los artistas que acabas de mencionar están súper efectivos. Entonces todo lo que has hecho como compositor también. ¿También? ¿Como compositor? No, también le he hecho cuadros con todo solido. Le he hecho cuadros a muchos artistas le he hecho cuadros y se los regalo. No, yo no cobro por eso. Eso me gusta hacerlo. En la pasita del dibujante. Y hago los dibujos y se los regalo hasta con tu marquito y todo. Oye, pero no nada más dibujas, también pintas óleo y esas cosas, ¿no? Óleo también, sí. Más, 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 más dibujo con puro lápiz nada más. ¿Te gusta acá el puro lápiz? Sí, porque el óleo es más tardado porque tienes que esperar que se seque y todo eso. No sé si viste un cuadro que te mandé de un paisaje. Sí, claro. Este ya tiene más de 50 años que lo hice. Más de 50 años ese cuadrito. Lo hice y está igualito el cuadro. Y también me tocó ver uno que hiciste, creo que es Carlos Santana, ¿verdad? Carlos Santana también lo hice, sí. Y me tocó ver también el dibujo que le hiciste al buqui y varios dibujos a lápiz. Pues excelente, excelente. Ahí me entretengo un rato. Más ahorita en la pandemia que pues o me pongo a grabar aquí en el estudio o me pongo a dibujar o a componer. ¿El dibujo desde chavito también se te dio? Sí, sí, sí. Desde la escuela, la primaria. Ok. Nunca estudié, pero pues siempre me ponían a mí a dibujar en el pizarrón. Pues ahí me empezó a gustar y este ya más grande empecé a hacer cuando cuando había tiempo porque viajamos mucho y y cuando tenía tenía chance para hacer los cuadros. Pero ahorita como estamos en la pandemia y y hay tiempo si me pongo a hacer cuadros. Ahorita tengo unos tres, cuatro que me han pedido y lo estoy haciendo. No, la verdad te felicito porque ya vi algunas. Gracias. Algunas obras y lo haces súper bien. Encima en este en este video vamos a estarlo enriqueciendo con imágenes para que el público vea vea tus obras como dibujante y como pintor al óleo porque lo haces, lo haces muy bien. Gracias. Ernesto, te quiero preguntar algo porque da la casualidad que que un setenta por ciento yo creo que de nuestros de nuestra audiencia son son colegas tecladistas y y me han preguntado, oye, ¿qué teclados usaba Indio en sus inicios? Pues yo empecé con un un Yamaha, el dice veinte, el más chico. Bueno, más bien antes antes empecé cuando cuando recién salieron los teclados salió un un órgano que era Farfisa. No sé si te acuerdas de él. Claro. Fue el primero. Yo tocaba guitarra antes, no tocaba teclado. Ok. Y cuando fuimos a Tijuana, este iba, vendimos mi guitarra para el pasaje cuando éramos los dangers. Y nos fuimos a Tijuana y vendimos la mi guitarra para el pasaje. Y empezamos a tocar allá en un lugar y este se empezó a usar el teclado apenas con esas noventa y seis lágrimas y todo eso. Y y ya no había guitarras allá que me prestaban. Entonces pusieron teclados y me dice pues agarra el teclado, ¿no? Pues no sé cómo agarrar el teclado. Y ahí me pusieron a decir cómo de nota por nota hasta que agarré más o menos la onda. Y fui el primero que traje aquí a Hermosillo un teclado, un Farfisa. Y después ya compré un Yamaha que mi mamá me dio el aval para sacarlo. Me lo llevé a México, un Yamaha IC20, no sé si te acuerdas. IC20, ese organote grande, ¿verdad? Grandote. El más grande es el IC45. 45. El había uno, el IC10, el más chiquito, luego sí, el IC20, luego el IC30 y el IC45 el más grande, de tres Rodrigo de los huecas. Sí, yo me acuerdo de un, creo que era el IC10, un rojito. El rojito, exactamente. El rojito, ¿verdad? Ahí tú utilizabas unos sonidos de órganos, pero a mí me llaman mucho la atención también unos pianitos que pones, como que le pones un efecto así como que un flanger o una tipo Leslie o no sé, pero sí, muy bonitos. Ahí, ¿cómo le haces para, para ese, para, para poner ese sonidito? Ah, pues ya esos son los teclados más nuevos. Tengo, yo estoy usando un tritón porque lo, lo tengo spliteado, ¿no? Así en varios sonidos. Dividido. Sí, dividido porque, porque se empezaron a usar muchos, muchos teclados, cada quien traía, traía como seis, siete teclados. Yo llegué a traer también como cuatro o cinco. Pero a raíz de que nos fuimos a Estados Unidos, era más problema traer tanto teclado ya. Entonces ya después lo que yo como uso más la cuerda y el piano, pues agarré, compré un módulo de piano y me llevé un, un art. ¿No te acuerdas del art? Un art. Las cuerdas. Claro, sí. Y un módulo de piano. Entonces llegaba yo a Estados Unidos y conseguía cualquier teclado y conectaba el módulo y usaba el piano y con el art usaba las cuerdas. Pero pues luego ya empezaron a decir de que los, los grupos de allá, que no faltó quien dijo, vienen de México y todo y no traen ni teclados ni nada. Bueno, pues eso es lo que hice yo. Pues compré un solo teclado y lo hice, hice mis sonidos y lo dividí todo y ahí hago todas las figuras. En la izquierda, pues el piano, en medio la cuerda, acá a un lado otras cosas, las campanitas o algo, pero ahí hago todo. Lo tengo bien programado. Fíjate qué buena onda. Ya en un teclado ya cargas todo, todos tus sonidos. Entonces ahorita en la cualidad traes un, un cor tritón. Un cor tritón, sí. Y tengo, lo tengo también ya con mis sonidos, con, como es de, es de disquete y ya no se usa. Sí. Puedes comprar otro. Es de disquete, pues ahí, ahí grabo los sonidos míos y y donde quiera que voy, si me llevo el puro disquete y hay un teclado igual, nomás lo cargo y se han instalado mis sonidos. Y claro, me llevo uno, uno en blanco para cargar el sonido del que me, el que me lo consiga o me lo preste, para dejárselo igual. Pero ahorita tengo allá en Los Ángeles dos teclados y con el mismo sonido todos. Tengo aquí, en el morcio tengo dos y en México tengo otros dos. Todos están con los mismos sonidos. Así que cuando me voy no llevo cargando nada. Allá voy a México, allá agarro uno. Vengo aquí y agarro el otro y voy a, ¿saben qué es? Tengo el otro. Ok. Están igual programados. Oye, entonces me llama la atención eso que me cuentas. Empezaste entonces como guitarrista. En Los Pulpos ¿eras guitarrista o eras tecladista entonces? Fui, fui, también fui guitarrista. Primero, primero empecé con la batería. Fíjate, entraste con la batería. Cuando no había ni batería sale la pura tarola. Además de un platillo. Después me fui a la guitarra y terminé en el teclado. Terminaste en el teclado, pero lo haces excelente. Me gusta mucho el estilo del grupo indio de Ernesto Pablos. El estilo que tiene en esas cuerditas, en esos soniditos tan exquisitos. Como te digo, escuché, estuve viendo unos videos y escuché unos pianitos muy bonitos que pones ahí, con ese efectito. Me gustó, me gustó mucho. Sí, le meto, le meto a ese, es unido que yo hice, que le meto efecto de flanger o algo, ¿no? Un flanger. Un flanger, así le meto. Pues yo lo hago, le pongo su reverb y todo eso y los tengo grabados ahí. Muy interesante. Para toda la raza que nos está viendo y nos está escuchando, pues ya Ernesto Pablos nos dice que usó un teclado, primero un Farfisa y luego un Yamaha IC20. Entonces ya, ya nos quitaste esa duda. Y ahorita en la actualidad tienes un cor, un tritón. Un tritón está, es el que está del grupo indio en la actualidad. Oye Ernesto, te voy a hacer una pregunta porque he escuchado muchos temas del grupo indio. Va a ser a lo mejor una pregunta muy ignorante de mi parte, pero escucho que a veces hay como un locutor como haciendo una narración, una cosa así. ¿Así se grababan los discos o ese locutor era otra versión o de qué trata eso? Pues hay cuantas que agarran, agarran nuestras canciones y le meten poemas ahí. Exacto. La única que lleva un poema y que fue también un hit fue la gran versión de Dime a Dios. Ok. Ese es el día más triste de mi vida. Ese es Marcos Davison, un locutor. No sé si lo conozcas. Esa rola sí el locutor grabó con... Ahí grabó, es la única. Después salieron poemas con las canciones de nosotros. Ahorita las he escuchado hasta en rap, nuestras canciones, pero le meten rap ahí. Ajá. Sí, ¿no? Hay covers del grupo indio, o sea que los han grabado norteños, los han grabado... Banda norteño. Banda. De todos los géneros. De todos los géneros, porque las rolas, pues sin duda alguna, pues marcaron una época pues de la época romántica, ¿no? De la época donde la balada estaba muy fuerte. O cuando tú iniciabas, ¿qué género era el fuerte, Ernesto? Pues tocábamos de todo, tocábamos rock, tocábamos de todo, ¿no? Pero cuando grabamos la primera canción, que fue Sintomor, fue una balada, que es un cover. Esa es del año 1957. Ok. Y entonces en aquellos tiempos todo el mundo grababa covers. Enrique Guzmán, César Acosta eran puros covers. Sí. Y entonces empezamos a hacer la traducción de las canciones americanas. Y empezó a funcionar y así nos quedamos. Y en unos ciertos discos metimos de Marcotón Solís, de Iván Sebastián, de algunos composidores mexicanos también. Pero la mayoría que han pegado son covers. Entonces, qué bueno, qué bueno que me tocas ese punto, porque pues en ese tiempo no había el Google para traducir y esas cosas. Entonces, ¿ustedes traducían a como lo entendían y lo cuadraban? Normalmente lo hacía el cantante, pero también cuando estábamos en la compañía de discos de Polygon en aquel tiempo. Después se llamó Polygon y ahora es Universal. Ok. Ahí tenemos un director artístico que también hacía unas letras muy bonitas, muy bonitas en muchas canciones. Entre él y el cantante hacían eso. Sí, porque a veces no es lo mismo traducir la del inglés al español, porque a veces no cuadra. No, no cuadra, tiene que uno adaptarlo. Bueno, tienes que adaptarlo exactamente. Entonces, qué bueno que nos nos aclaras esa duda, porque de pronto la gente, los chavos de hoy en día, pues pues para ellos es muy fácil. Nada más agarras ahí el traductor ahí con el celular y lo soluciona rápido. Pero en aquellos en aquellos tiempos, pues ni cómo. Ahí tenía que ser todo manualito. La tecnología está muy avanzada ya. La tecnología está muy avanzada y Ernesto Pablos ha visto correr esa tecnología desde entonces se tocaron los los cassettes esos de ocho track también. Sí, de ocho, de ocho track. Ahí salió la de Siento Amor en ocho track también en Estados Unidos. Luego los cassettes normales y luego el CD que también ya está apareciendo. Abra pura memoria y que sabe que venga después. No sabemos que venga después, pero Ernesto Pablos tiene la experiencia y la bendición de haber conocido todos los formatos desde también el disco negro, ¿verdad? Sí, grabamos 40 LPs nosotros en la trayectoria del grupo indio. 40 LPs. ¿Cómo es la preparación de un LP del grupo indio? O sea, ¿se junta la raza? ¿Las ensayan? Las ensayamos, las canciones y se grababan antes de 10, de 10, 12 canciones. Entonces, primero se coge el material y se ensaya bien todo y lo vas al estudio. Ok. Y en aquellos tiempos que empezamos, pues era muy diferente de los estudios. Ahí sí, si alguien se equivocaba en un acorde o algo, tenía que volverse a hacer desde el principio con todos. Otra vez, arrepentir. ¿A ti te tocó eso entonces? ¿Grabar todos juntos? Sí, grabamos todos juntos, pero si yo me equivocaba, por ejemplo, ahora desde arriba otra vez todos. Y ahora no, ahora pues nomás se parcha ahí en el estudio y la haces tú solo o desde ahí le sigues haciendo. Pero antes no, antes no te podías equivocar, tenía que salir con todos juntos, tenía que salir bien la canción. A ver, cuéntanos un poquito de eso. ¿Existía el metrónomo cuando grababas así? ¿Te ponían un metrónomo? Fíjate que no. ¿No? Pues sí existía el metrónomo, pues no lo usábamos nosotros. Ok. Por eso hay una canción que a veces como que se acelera uno, pero pues así era. El sentimiento, el sentimiento puro, así como venía. Así, exactamente. Exactamente. Si estaba un poquito desafinadita una guitarra o que se equivocó tantito y ya tú tenías el criterio de decir, oye, pues déjala o vuélvela a grabar entonces. Así, así era en ese tiempo, fíjate. De hecho, lo que te queda, hay un error ahí, una entrada, entra la batería un poquito después. Y así fue un quitazo, fue un quitazo, sí. Y la gente, pues la gente no lo percibe, ¿no? O sea, existía un pequeñito error, una cosa así, la gente ni lo percibe, ¿verdad? Pues no, menos en los bailes ahora que son masivos y todo, nadie se da cuenta. Exactamente. Apenas cuando lo escuchas bien y que sea un músico, te dicen, mira, aquí se equivocaron. Pues eso pasa en todos lados, en Estados Unidos, los músicos buenos, todos, yo he visto también, los he escuchado, que se les va la onda a veces y ellas nomás voltan y se ríen y ya. La gente no se da cuenta. Ellos ya voltean y se ríen y ya sabe uno por qué. Pues es como el saborcito, ¿no? Del sentimiento así como venía, porque también si lo hacemos muy perfecto, como que no, demasiado cuadrado, pues no se saborea tanto la... Hay secuencias también, pero tampoco, nunca me han gustado las secuencias. No, a mí tampoco, porque le das demasiado cuadrado y... Lo da muy exactito, pues no, tiene que tener el sentimiento que tú dices, que a veces te vayas un poquito delante, pero así es. Exactamente, exactamente. A mí me llama mucho la atención, ahorita que estamos platicando todos estos aspectos, tu imagen siempre ha sido muy rockerona, así, pelo largo, tus gafas, tus playeras. Así es. ¿Qué grupos te gustan del rock? ¿Qué escucha Ernesto Pablos, por ejemplo, cuando está dibujando? Pues ahorita me gusta el jazz, ya el progresivo, no el contemporáneo, el progresivo como a Larry Carton, The Ritten, los guitarristas, así esos, ese tipo. Eso me gusta y me gusta de toda la música, es más, toda la música, pero lo que escucha es eso. Te gusta de toda la música, pero sí, claro. Si eres, si eres acá como tipo bitlero, bitles y todas esas cosas, ¿no? Ah, claro, sí los bitles, sí. Tengo playeras de los bitles que me regalan mis hijos porque ya me conocen. Exacto. Sí, 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 los admiro mucho. Los bitles fueron lo máximo que hubo. Sí, cómo no. ¿Verdad? Todavía. Sí, porque la gente, la gente me pregunta, oye, Ernesto Pablos, pues es un tipo acá, altote y luego vestido acá de negro a veces y o unos trajes muy, muy bonitos, muy, muy brillantes o unos pantalones de esos ajustados, así como que de piel. Así es, ¿verdad? Así es, de piel y unos botas. Exacto. Lo que vas a hacer en México y playeras así como estas y trajes así, sacos así bonitos. Hay gente que me ha dicho, venimos a verte nomás a ti, pero me gusta como te viste y las botas. Y luego a veces me toman fotos en lugar de conmigo, se me toman las botas que traigo. Fíjate. Es una publicidad de compañía. Fíjate nada más. Sí, porque tienes una imagen bastante, bastante arrolladora, bastante, aparte, pues te ves bien altote y luego acá con el pelo largo y todo. Pues ahorita lo traigo corto, ¿eh? Porque me operaron aquí y ya me cortaron un poco de grega y me está creciendo pence. Ok. Pero la gente más bien me conoce, se ando con el cubrebocas, la gente ya sabe que soy yo por el pelo nada más. Ya te ubican, ¿verdad? Ya me ubican por el puro pelo. Ok. Bueno, y en tu tierra, Ernesto, en lo musical, ¿qué es lo que pega allá en tu tierra? Pues música bailable. Los grupos de aquí, de aquí tocan para fiestas y todo eso, pero tú te refieres a de fuera, ¿sí? Sí, sí, sí. Grupo de fuera. Sí, por ejemplo, si te pregunto, no sé, un grupo del norte de acá de Monterrey que pegue allá en Hermosillo. Pues es intocable. Intocable. Eso toca muy bien, ¿eh? Toca muy bien. Sí, claro. Yo escucho esas canciones y están así muy tipo también de acordes, de tipo de jazz y todo eso también, son muy buenos. Muy buenos, acordes muy elaborados, ¿verdad? Y el baterista le pega muy bien, ¿todos le pegan muy bien? Así es. Así es. Le pegan muy bien. Entonces, Ernesto no está peleado con ningún género musical, ¿de todo le gusta? De todo, sí, porque cuando me pongo a componer, pues pongo cumbias, pongo baladas, pongo de todo. De todo. Todo me gusta. Quiero que nos platiques, Ernesto, tus experiencias en los bailes de Monterrey. ¿Te tocó algún día venir a la famosa Expo Guadalupe? Fíjate que hemos ido a Monterrey, pero no me acuerdo cómo, ya hace mucho, cómo se llaman los lugares donde hemos tocado ahí, cómo se llaman los salones. Ajá. Lo que sí me acuerdo es que fuimos una vez a un programa de Víctor Luján. Ah, sí. Ahí sí me acuerdo que fuimos, pero hemos ido a otras partes, ahí también cerca de Monterrey, pero los lugares no me acuerdo ya, pues hace muchos años. No te acuerdas. Ya urge volver a ir a Monterrey. Sí, pero ¿cómo ves al público en Monterrey? Sí, sí se entrega, ¿no? Sí es bien prendida la gente. Sí, sí, sí. Muy, muy bonito el público ahí en muchas partes donde vamos, la gente así nos quiere mucho todavía, de acuerdo del grupo. Fíjate que bueno, ¿no? Y en Estados Unidos, con más razones, ya nos la llevamos. Claro, en Estados Unidos el grupo indio es muy querido. Sudamérica, ¿no le ha tocado ir al grupo indio? No, pues la única parte más lejos que fuimos fue a Guatemala. Guatemala. Sí, ahí estuvimos, Guatemala ya también hace años también y ya no hemos vuelto a ir, nos han llamado, pero pues, por ejemplo, El Salvador y todos nos llamaban mucho antes, pero ya que un grupo de aquí en México fue y le pusieron una bomba en un camión y no sé qué cosa, ya nos dio miedo, ya no quisimos ir nunca. Fíjate nada más, esa no me la sabía. Sí, sí, creo que los flamers eran que fueron allá y le pusieron en un camión una bomba y todo y en ese tiempo nos hablaron nosotros, no quisimos ir. No, no, pues ¿para qué te arriesgas? ¿Para qué te arriesgas? No, no. Es cierto. Es pesado tener un detalle de esa naturaleza, ¿no? Sí, ahorita nos están hablando ya para tocar, pero pues estamos esperando ya que perdí a estar bien vacunados y que salgan las visas ya para seguirle. Exactamente. Tenemos mucho trabajo, gracias a Dios, en Estados Unidos. Mucho trabajo tenemos. Sí, yo sé lo que me he documentado y lo que me he metido al internet. En Estados Unidos el grupo indio anda muy fuerte. Oye, ¿y nunca te ha tocado de que existen algunos grupos indios farsantes, piratas? Pues, por ahí salió uno. Ok. Que en realidad se llama, se llama, yo porque yo fui al inductor y pues a Charles Bronca porque se anuncia como indio y cantan nuestras canciones y ponen nuestras fotos. Oh, qué barro. Yo fui a reclamar allá y me dijeron, sacaron el registro de ellos y están registrados de otra forma. Pero ellos usan, donde está la palabra indio, pero es una frase que usaron, es una frase con la palabra indio. Y entonces ellos se aprovecharon de ahí y salen como grupo indio. Mira nada más. A veces le ponen la yastralidad griega. Y están registrados, sin modo. Pero ya los hemos parado dos o tres veces, ¿sí? Sí, porque de años para acá, pues los grupos, me he fijado que grupos hacen tributos a otros grupos y luego de pronto dices, oye, pues toqué de indio o toqué del grupo, el que tú quieras, los humildes o lo que tú quieras y me fue bien y luego de pronto como que ya estás en el área de confort y dices, de aquí soy, pues no se vale, ¿verdad? No, pues no se vale estar uno batallando tanto tiempo, tantos años para que llegue otro y prácticamente es un fraude, están robándose el nombre. Exactamente. Eso es. Sí, 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 pues no hay otro. Y la cuestión es de que se agarra a su licenciado para todo eso y se tardan años y años y dices, ah, pues ya, a lo mejor nos dejamos así. Exacto. Sales, sales perdiendo más, yo creo, ¿verdad? Con si lo llevas un caso. Pues pierde más uno. Exacto. El de Mario Gutiérrez, que a todo el mundo viene a ganar en Estados Unidos para quitarle a un grupo de ángeles negros y nunca lo logró. Se gastó como 60 mil dólares, nunca pudo hacer nada. Fíjate nada más. Vale, más dejarlos que anden ahí. No, 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 es difícil. Oye, para el norte, entonces, le diste casi hasta la frontera de Canadá, ¿no? Con el grupo indio. Ah, sí, sí. Para aquel rumbo, estamos muy lejos, para aquel rumbo. Sí, sí. Para Washington, para Nueva York, ahí la frontera con Canadá también. Ajá. Oregon, todo eso andamos. Todo eso. Y toda California. Y toda California, el norte de California. Exacto. Modesto y San Bernardino, todo eso. Todo San Francisco. Hasta Nevada, Reno, Las Vegas, todo eso hemos afrontado. Todo, todo. Hemos recorrido muchos. Ya son muchos años. Y en aquellos tiempos, ¿ustedes traían su autobús? ¿Todo era terrestre o siempre han sido vuelos? No, traíamos dos autobuses que también se dejaron de usar por lo mismo, porque llegabas a Estados Unidos con los autobuses y se empezaron a salir los dobletes, que le llamaban. Un turno aquí, una hora aquí en este lugar y luego viajar una hora o cuatro minutos para irte a otro lugar para tocar otra hora. Y en los camiones, pues, no lo hacíamos. Exacto. Y también aquí en México los empresarios, ya te decían, no traigas stand ni traigas nada, porque se usaba uno los camiones para llevar tu stand y tu equipo de watch y todo. Y nos decían, pues, yo voy a poner el stand, el audio y todo, ustedes no traigan más que lo de ustedes y cobran más barato. Pues nos convenía a los dos, ¿no? Porque nosotros nos ahorrábamos en personal y ellos se ahorraban en la música. Exacto. Sería casi lo mismo, pero ya no lo teníamos nosotros. Hasta la fecha, así es. Yo nomás llevo mi teclado y ahorita su guitarra y así. Exactamente. Así llegamos y ya está el equipo puesto en Estados Unidos. Ahí ya nomás armamos el teclado, armamos la guitarra y todo eso y ya a tocar. Y hay dobletes y dobletes y vamos. Y los camiones, pues, tuvimos que cambiar por una van, una camioneta, que son más rápidos, ¿no? Son más rápidos. Y hacemos las cosas y vamos al doblete, hasta tripletes ha habido. Ese punto te iba a tocar porque a mí me tocó una vez allá, creo que también a California, San Bernardino, una cosa así. Me tocó los famosos tripletes. Sí, y en Chicago, puro tripletes en Chicago. Vas a Chicago y de aquí a una hora te arranca para otra parte y te arranca para otra parte. Exactamente. Me acuerdo que yo andaba en un grupo trabajando y nos tocó trabajar con el grupo Exterminador. Ah, sí, sí. Y ellos traían un avioneta, Ernesto. Sí. Para la transportación más efectiva y más rápido. Sí, pues, sí, es cierto. Muchas horas de viaje. Y cuando vamos a partes muy lejos, pues, sí, vamos en avión, ¿no? Pero cuando vamos a partes cercas, pues, nos vamos a la camioneta. Sí, porque ese punto que tú acabas de tocar es muy interesante lo de viajar en una van, en una troca, en una camioneta. Como que ya se perdió ese glamour. ¿Te acuerdas que antes decían? No es que el grupo fulanito trae toneladas de equipo. Sí. Traen 10 autobuses y como que eso ya, ya. Ya casi no hay muchos, ¿eh? Ya casi no hay muchos que entregan eso, ya no. La mayoría está cambiando todo ya a todos los grupos que yo conozco de esos tiempos. Ya no traen equipo, no traen camión, no traen nada. Llegan en la camioneta a tocar y como tocamos nomás una hora. Exacto. Una hora y ahí vamos los tres para atrás. Exacto. A veces que vamos a tocar cerquita de otra parte más cerquita, nos quedamos en un hotel y tocamos y ya nos regresamos a México cuando estamos aquí por la república. Exactamente, sí, porque hubo un tiempo, me acuerdo que los grupos traían toneladas de equipo y traían... Sí, mucho equipo. Una infraestructura tremenda, ¿verdad? Los rookies traían un equipazo, los rookies. Exacto, exacto. Yo me acuerdo aquí en Monterrey, ese lugar que te digo, la expo, venían los tigres del norte, Ernesto, y eran toneladas de equipo. Se oían toda la ciudad del baile. Tenían que llegar un día antes, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, eso ya se ha ido un poquito modernizando, vamos a llamarlo así, ¿verdad? Para darle más habilidad y que esto sea más express, más rápido. Porque antes mover toda esa infraestructura, mover trabajadores, mover... Mucho personal. Y luego más ahorita que andas en la república acá y no hay asaltos, hay todo, te ven por tu voz y luego luego te paran y te asaltan. A nosotros ya nos pasó una vez. Allá por Guanajuato. A Bronco también, a muchos grupos los han robado. Exacto. Está duro por acá. Ese aspecto de la seguridad también. Y pues como los autobuses traían los logotipos y traían todo. Los logotipos y se dan cuenta que ibas a tocar y se esperaban a que terminaras, se esperaban en la carretera y órale, ahí tengo la feria. Exactamente, exactamente. Entonces, para toda la gente que nos está viendo en este programa Tecladistas Crack, esa es la razón por la cual los grupos en la actualidad ya no traen tanto anuncio, tanto logotipo, tanto infraestructura, porque hay mucha inseguridad en esto de las carreteras y mucha, mucha inseguridad, mucha inseguridad, mucho robo, muchas cosas. Y ahorita Ernesto nos está platicando un poquito de eso. ¿Algún día les pasó a ustedes algo así en carretera? Pues no hace mucho nos asaltaron allá en el área de Guanajuato. Nos robaron todo el equipo. No me digas, así de plano. Sí, y a mediodía en el mero centro nos bajamos a comer y cuando salimos estaba abierta la camioneta y se llevaron mucho, se llevaron dinero, se llevaron un Alex Paul, que también cuesta mucho dinero, del guitarrista René Sotelo. Se llevaron, ¿qué más? Un bajo, esos de los viejos, un jazz bass. Oh. Carísimo también. Y nunca lo encontramos, nunca. Fíjate, eso fue aquí en México, dices, ¿verdad? En Celaya, Guanajuato. Celaya, Guanajuato. Fíjate nada más. Bueno, pues son los riesgos que tenemos los músicos y más ustedes que andan viajando continuamente. Entonces, sí, sí te tocan de pronto experiencias algo pesadas en la carretera y con la gente también así, pues mañosa, ¿va? La gente que anda sobre lo ajeno. Así es. ¿Verdad? Y con miedo anda uno con miedo ya cuando muchas veces nos hablan para tocar acá por el lado de Michoacán y, pues no, estamos ocupados, no podemos. Ya le piensas, ¿verdad? Ya le pienso, sí. Y aparte que a nosotros ya no nos conviene mucho ir hasta allá por una sola tocada, ¿no? Eso. Nosotros para ir al lado de México necesitamos de perdida tener tres tocadas seguidas porque son muchos gastos. Imagínate, el cantante vuelve desde Estados Unidos al DF, yo vuelvo desde Hermosillo. Y también el baterista y todo. Entonces, ahí salen muchos gastos y para una tocada no sale. No te costea, no te conviene. No costea. Entonces, tres tocadas perdida ya o dos. Pues perdida con una, paga los gastos y con la otra te crea para ti. Exactamente. Sí, exactamente eso que estás platicando. Tienes que echar los numeritos. Tienes que, pues ahora sí que convenga echarse la vuelta, ¿no? Pues sí. Así es. Y para Estados Unidos no, porque en Estados Unidos ya siempre es viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Allá son seguritos. Allá son seguritos el fin de semana completito, ¿verdad? Completo, sí. La gira de cuatro o cinco semanas son viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo. Y conviene más. Exactamente. Y les ha tocado muchas giras también, Ernesto, con grupos de la misma época, como los solitarios, como los terrícolas. Todos esos grupos como que están haciendo sus bailes como que, ¿cómo le llaman? Románticos o de recuerdo, una cosa así, ¿no? Sí, pues acabamos de llegar de la gira de febrero. Llegamos de la gira de Estados Unidos, que fueron los terrícolas de nuestro Daniel, los solitarios, los fredes y nosotros. Y ya regresando, ese fue el mes de febrero, como los grupos son románticos, ahí son llenazos, ¿no? Y en febrero estuvimos por allá, en marzo nos vinimos y empezó la pandemia. Y desde ahí ya no hemos tocado, tenemos como un año o dos meses, más o menos. Fíjate que quiero, ahora que tocas el tema de la pandemia, quiero que nos platiques, pues, ¿qué hizo Ernesto Pablos en todo este año? En todo este año. Pues lo que hago, como te digo, me pongo a grabar, a componer canciones, a ensayar las canciones del grupo. Y qué más, a componer y a dibujar, a matar el tiempo. Claro, claro. Porque ya cuando ando viajando, ya no tengo chance ni de dibujar ni de nada de eso. Oye, pero, ¿es la primera vez en la historia del grupo indio que para tanto tiempo, Ernesto? Sí, primera vez, más de un año, ya ni de acuerdo cómo son los demás. Sí, ya se te olvidó allá de tanto tiempo. Digo, porque hay grupos que se toman sus vacaciones largas, ¿verdad? Pero ya decir arriba de un año, ya estamos hablando. Ya un año, un año casi dos meses. No, ya es mucho. Ya es mucho tiempo. Ya es mucho tiempo. Y de tus compañeros, todos, ¿a nadie le tocó este virus? ¿A nadie le tocó tener este coronavirus? A todos. ¿A todos? A todos nos tocó. ¿Y salieron avantes todos? Nosotros fuimos los que prendimos la mecha acá en el Hermosillo, Sonora. ¿A poco sí? El primer caso en la República Mexicana fue aquí en el Hermosillo, que fue el bajista. Y el primer caso en Tijuana fue el cantante. Y yo llegué enfermo también, pero yo de pura tos, no de eso, pero me dieron un tratamiento por 7 días de antibióticos y me alivié. Pero hace poco que hice unos análisis de anticuerpos, el día que ya me había dado. ¿Ya te había dado la guitarra? ¿Te diste como quien dice? No, me di cuenta y también al guitarrista igual. Fíjate. A todos nos dio ya. Y fuimos los primeros. Ahora que me ven ahí la raza y de usted prendieron la mecha, me dice. No, digo, aquí lo positivo fue que salieron todos bien, porque. Sí, todos bien. Es que algunos compañeros, pues chihuahua, les tocó. Sí, a muchos, muchos murieron, muchos amigos, músicos, muchos. Muchos amigos, colegas, que les tocó lamentablemente, pues no librar la verdad, Ernesto. Pues sí, está el Mario Gutiérrez, los Ángeles Negros, hace un poquito. Exacto. El Ray García, los chicanos. Este cuate de Patrulla, Patrulla, que es 81, el grupo este del cantante también le tocó. Y pues chihuahua, pues en paz descansen todos. Pues nos tocó ahora sí que esto histórico. Y lo bueno fue que el grupo indio, pues logró vencer a este virus, ¿no? Todos los muchachos del grupo indio lograron vencer al coronavirus, ¿no? Ya estamos todos bien, gracias a Dios. Listo para trabajar, nada más que salgan las visas. Fíjate nada más. Oye, nos estamos acercando a la recta final de la entrevista. ¿La estás pasando bien? Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. A mí me gustaría preguntarte, Ernesto, antes de que se me vaya la preguntita. O sea, ¿te sientes todavía fuerte para seguir trabajando buen tramo más? O algún día has pensado, oye, ya, ya requiero pararle. O cómo te sientes tú físicamente? O sea, yo te veo muy bien, ¿verdad? Pero es una pregunta que quiero, quiero hacerte. También porque la audiencia me lo ha hecho. Me dijo que te preguntara esta cuestión. ¿Cómo te sientes de salud? ¿Sientes que todavía la libras otro buen ratote más? Pues ya pienso retirarme yo dentro de unos 20 años, yo creo. ¿20 años más? ¡Vámonos! No, 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 pues ya son muchos viajes, muchos ya muy cansados. Y sí no estoy muy bien ahorita de salud. Bueno, estoy bien, pero no puedo andar viajando. Claro. Y ya por tantos años, ya 50 años, medio siglo, vamos a cumplir ya. 50 años de carrera, nada más. Sí, sí, 50 años con el grupo indio. Fíjate, más lo que tuve con los pulpos, más lo que tuve antes de los pulpos. O sea, para la raza que nos está viendo, si ya agarró la calculadora, pues ya dieron, ya dieron más o menos con tu edad, ¿no? Ya dieron, sí. Digo, te ves, te ves, te ves, te ves muy chavo, te ves, te ves fuerte y te ves este, lo que sea cada quien. Te ves, te ves a todo darte. Sí, con el favor de Dios, voy a seguir, voy a seguir hasta que pueda. Exacto. Es que me gusta mucho la música, no la puedo dejar. Exacto. Sí, porque hace poquito también le pregunté, a lo mejor tú recuerdas este grupo, Renacimiento 74, no sé si. Sí, de Adán. De Adán. Le pregunté lo mismo, Adán. Alternamos mucho con ellos nosotros en Chicago, en todos lados, nos vivimos. Más o menos eres de esa misma generación, ¿no? De Adán. Sí, yo caí saliendo un poquito después. Ajá, pero más o menos son de la misma edad, Adán y tú, ¿no? Sí. Y le pregunté, ¿verdad? Le pregunté también, oye, ¿qué onda, Adán? ¿Cómo te sientes? ¿Le piensas seguir o...? Y me dijo, no, pues yo le pienso dar. O sea, él me mencionaba que él quería darle hasta que tuviera 80 años. ¿Verdad? Él era su meta. Le dije, ah, no. Yo, yo, la verdad, voy a cumplir 73 el 3 de agosto. 73 añotes. 73 el 3 de agosto. El 3 de agosto. Fíjate, no, te ves, te ves muy bien, te ves físicamente, te ves a todo dar. Te ves a todo dar y te ves bastante activo. Eso es lo bueno, ¿no? Así es. Ahorita que estamos tocando lo de las edades y esas cosas, ¿cómo ha cuidado el grupo indio todo lo que está en este medio, que son los vicios y esas cosas? ¿Cómo ha sabido darle el equilibrio al grupo indio a esos detalles? No te entendí muy bien. O sea, vaya, el grupo indio, te hago la pregunta porque yo veo el grupo muy saludable y te veo a ti, a todas. Me imagino que están, pues, lejos de los vicios, ¿no? Sí, claro que sí. Nada, ni alcohol, ni nada ya. Nada, ¿verdad? Y ya pasamos por eso hace muchos años. Sí, sí, sí. Sí, porque, pues, tú sabes que... Todo el mundo ha probado algo en sus tiempos, ¿no? Pero ya a esta altura ya no. Nada, nada. Definitivo. Yo tengo ya casi dos años que no tomo. Ok. Pero si tomabas, o sea, fuerte o... ¿Y en qué forma? Fíjate. ¿Fumar también fumabas? Fumé un tiempo, pero ya tengo yo como más de 15 años cuando fumo. Ok. Por eso me siento bien. Que eso, esa es la clave. Más que nada, yo creo que todos los colegas que nos estén viendo, ahorita que estamos platicando con Ernesto Pablos, fundador del Grupo Indio, y lo ven así, tan entero al señor, pues, es que, pues, le dijo adiós a los vicios y no, si no, no llegamos, ¿verdad? No, pues, hay muchos que se quedan ahí. Hasta ahí llegan. Exacto. También hay muchos colegas también, por esas razones, se nos han ido, ¿no? Sí, muchos, muchos que he conocido. Ajá. Que conocí, pues, muchos que se fueron por eso, por los vicios. Vicios. Y hay un momento que ya uno comprende que eso ya no debe ser. Lo hace uno cuando está más, cuando está morro uno, porque, pues, la tentación de todo eso, ¿no? Pero ya hay muchos que se quedaron ahí, ¿ya? Exacto. Y uno ya agarra la onda más que ya invertir de esto. Y así soy. Llegas a una edad donde dices, oye, pues, ya, ya me divertí o ya, ya me quité la tentación. Y ya me tomé todo lo que me correspondía, lo que me iba a tomar ya. Y ya le invertí lo que tenía que invertirle, va, ya, 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 entonces, ya mejor ahí la dejas, ¿no? No, pues, es un gran placer estar platicando con Ernesto Pablos, fundador y tecladista. A lo contrario, un placer para mí. Del grupo, del grupo indio, ¿no? Muchas gracias, Ernesto, por tus palabras. Y este, ya por último, ya para, para terminar con nuestro programa. ¿Cómo le ha caído a Ernesto Pablos esto de la tecnología, esto del YouTube, esto del Facebook? Pues, pues, depende de lo que estoy entendiendo, ¿eh? No creas que, que mucho, pero sí, sí le agarra la onda. No, pero sí, sí le estás moviendo. Porque si no, no estuviéramos conectados ahorita. Así es. Entonces, digo, porque yo conozco otra gente que no entiende nada, nada, siquiera, siquiera no puedo conectar, pero hay veces que no se conectan de plano. Sí, yo he visto que haces tus publicaciones y ahorita estamos con la tecnología vía Zoom y todo. Entonces, Ernesto Pablos sí le entiende, sí le está moviendo a esto de las redes sociales y le va muy bien en, en sus redes sociales. ¿Tienes algún canal de YouTube también, verdad? Sí, Neto Indio. Neto Indio, a ver, toda mi racita que nos está viendo en Tecladistas Crack, suscríbanse al canal de nuestro compadre y amigo Neto Indio. Ese es el, el originalito de nuestro compadre Ernesto Pablos para que se suscriban y le piquen ahí a la campanita y todo lo que suba nuestro, nuestro amigo Neto le va a llegar. Muy bien. ¿Verdad? ¿Verdad? Para seguir vigentes y que Ernesto Pablos le siga moviendo al Facebook y al YouTube también y tenerlo entre nosotros vía redes sociales. Muy bien, muy bien. Pues hemos llegado al final de nuestra entrevista. Ernesto, quiero que le des un saludo a toda nuestra gente, a toda el, la audiencia de Tecladistas Crack y, y algo que quieras agregar, es tu espacio. Pues, pues, ¿cómo no? Pues un saludo para todos los tecladistas y para todos los grupos y para, y para todas las ciudades de aquí de México y Estados Unidos, el norte de la República, el sur, todo, de todos lados. Y hay muchos tecladistas muy buenos que te los recomiendo. Sí, ¿verdad? Roberto Guadarrama, de la Dinastía Guadarrama, muy, muy buen tecladista. Arturo Linares de los Freys también, Chicho, es buenísimo. Sí, ¿verdad? Hay muchos, hay muchos, ¿no? Y, pues, un saludo para todos y darte las gracias a ti. De veras, Charlie, un honor. Al contrario, al contrario, Ernesto, ¿no? El placer, el privilegio, el honor es nuestro por, por habernos brindado un, un tiempo de tu vida y que nos hayas dicho que sí de inmediato, porque eso hay que decírselo a la gente. Nos comunicamos con Ernesto Pablos, le hicimos la propuesta de la entrevista y él de inmediato me dijo, sale, vámonos, ¿cuándo? Y nos pusimos de acuerdo y aquí estamos. Entonces, eso habla de un tecladista crack, como se llama el programa. Muy bien. ¿Verdad? Gracias. Bueno, pues, hasta aquí llegó el programa Tecladistas Crack. Nos vemos en la próxima y aquí tuvimos a Ernesto Pablos, fundador y tecladista del Grupo Indio y lo tuvimos aquí porque él es un tecladista crack. Nos vemos en la próxima. Gracias.